Damas y caballeros, bienvenidos de nuevo a Bartlett Arborist Supply. Hoy vamos a hablar sobre un sistema de comunicación que va a ser el Sina Bluetooth. Con el Sina puedes juntar a cuatro personas, puedes escuchar música, puedes hacer llamadas, y sobre todo lo importante es comunicación con sus empleados abajo. Cuando están tumbando y están usando muchas hojas y necesitas esa comunicación que es importante. El Bluetooth es muy fácil para adaptar a su casco. Tenemos el cerebro, el adaptador, y en mi opinión el mejor casco para usar con el Sina va a ser el Protoss, en mi opinión. La razón por la cual es que todos los cables quedan escondidos adentro del casco. Hay unos cascos que puedes usarlo, pero todos los cables corren por afuera. Pero con el Protoss todos los cables corren por dentro. Ahorita lo vamos a enseñar, lo vamos a acercar. Pero la única modificación que tienen que hacer aquí va a ser a las orejeras. Tienen que hacer un agujero aquí pequeño. La razón por hacer el agujero es si no hacen ese agujero, sobre el tiempo se puede cortar el cable con la presión de usar las orejeras. Lo que tenemos acá también es el micrófono. Aquí lo que hago, yo escondo el micrófono cuando no lo estoy usando, el micrófono queda escondido y cuando lo voy a usar, lo bajo para abajo. Con los otros cascos, ese micrófono le va a quedar en la vista. O también viene con una opción que es un micrófono pequeño que se queda pegado aquí adentro del casco. Lo que yo hago con mi casco aquí, tengo todo el sistema a un lado para que todavía tenga control. Para cerrar las ventanas que tiene el casco. Sobre todo el sistema de Bluetooth, este es muy fácil de usar, es conveniente y en mi opinión es muy increíble. Gracias por ver este video. Visítenos en bartlettman.com o en Google Bartlett Arborist Supply. Gracias.